Bueno, como podéis ver, estamos aquí en esta locura del circo Medellín. Mira, ahí se ve que si no hay trabajo en equipo, si no hay colaboración, entonces no hay nada en la vida. En el momento soy el director de la Fundación Circo Medellín, una fundación que está promoviendo un circo estable, sin animales, y una escuela de circo para todos los jóvenes de Medellín. Estamos felices de reunir aquí a más de 100 personas de todo el país alrededor del tema del circo. Este es el segundo laboratorio nacional de circo, es una especie de convención de circo, y estamos aprendiendo mucho, estamos felices. Por ejemplo, cada laboratorio tiene un tema transversal. Este año escogimos el payaso como protagonista siempre del circo. Entonces por la mañana damos dos talleres toda la mañana de payaso, con Pepa Plana, que es una amiga de Barcelona, que acaba de terminar un contrato en el Circo del Sol, y mi persona enseñando el área que yo trabajo, que es el mismo clavo. Vamos a juntar todo eso, porque es un laboratorio, y vamos a hacer un espectáculo de circo entre todos, y lo vamos a presentar el último día. Ahí es donde está la esencia del laboratorio. Hay un despertar con el tema del circo muy interesante, hay mucha juventud, hay una ola grande de jóvenes, de muchachos y muchachas que quieren hacer circo, que quieren aprender, que se están profesionalizando. Tenemos ya encuentros, festivales, los festivales de teatro están teniendo en cuenta ya más el circo. El circo es un lugar evocador por excelencia, siempre evoca, te roba la atención a cualquier edad. El circo es luz por excelencia, el circo de Aces tiene más luz de la que aparenta. Antiguamente era el lugar donde se exponían los experimentos, las innovaciones. El circo es democrático, es circular, nos sentamos todos juntos, es la gran maloca, la gran casa de la comunidad, donde se hace la fiesta. Bueno, mi nombre es Esteban, mi personaje artístico se llama Pegatín. Yo soy viajero, hago circo hace nueve años, así lo he hecho por Sudamérica. En Colombia se hacen muy pocos encuentros así, nacionales, que venga gente a compartirle a uno enseñanzas, porque también esto es una profesión como cualquiera, un arte, ¿sí o no? Y es bueno porque se comparten muchas emociones y uno le puede decir muchas cosas bonitas, como una forma de expresión, es el circo. Mi nombre es Asen Ortiz y yo me dedico hace ya dos años al arte del mismo y del clown. Siempre me había gustado el arte, pero llevaba como seis años trabajando en empresas. Nunca pensé que iba a llegar a este mundo y me amañé, parce, de hacer conciencia, cambiar mentes y ayudar a que este mundo sea diferente. Por ejemplo, en el arte del clown, el clown se ha perdido hace años y en esos espacios podemos entrar pues como a a investigar y mirar acá al punto de vista de la persona, a ver qué se sabe de eso, cómo podemos descubrir qué es lo que ha pasado, por qué se ha desviado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!